A ver tu espacio, aprendiendo con diversión A ver tu espacio, donde riéndome nuestro Dios más aprende Vamos, go, a ver tu espacio, uno, dos, a ver tu espacio Ya empieza, a ver tu espacio, aventureras juntos a ver A ver tu espacio, aprendiendo con diversión A ver tu espacio, donde riéndome nuestro Dios más aprende A ver tu espacio A ver tu espacio